Amigos, estamos con Don Adrián, el famoso paletero de Acuña. Recuerden que hace algunos meses un video de él se hizo viral, protagonizado por él. Pues bueno, el día de hoy estamos con uno de las personas que se anotaron para hacerle donativos a Don Adrián. Y en este caso estamos con el doctor, con el dentista Carlos Hans Ávila, quien nos va a platicar un poquito acerca de este tratamiento integral que se le donó a Don Adrián. Pues ahora sí que por obra y gracia divina, vamos a ver qué nos platica el doctor. Y ahorita vamos a hablar también con Don Adrián. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí muy contento de poder ayudar a la gente, a la ciudadanía, en lo que se pueda. La verdad fue algo en lo que quizás yo intenté apoyarlo en algo que yo esté dentro de mis posibilidades. Entonces, más sin embargo, pues hice todo lo posible para que el señor estuviera lo mejor posible. Cuando yo lo vi que estaba batallando, cuando yo lo vi que estaba batallando, y pues puse atención en el video, vaya, me dedico a los dientes, entonces pues luego, luego me di cuenta, le dije, ay, necesita ahí una prótesis. Entonces, pues yo luego comenté, le dije a mi esposa, coméntale ahí, pues estamos viendo el video los dos. Y le dije, coméntale que le regalamos el tratamiento completo. O sea, pero que no me falte, que sí vaya y que sí se atienda. ¿Y en qué consistió el tratamiento, doctor? Platíquenos. Pues primero se le tuvo que dar algo de medicamento profiláctico, debido a que traía unas infeccioncitas leves, y después procedimos a empezar a realizar lo necesario para que... ¿No tenía ya ningún diente don Adrián casi? No, no, no. De hecho, pues vaya, esa era una de las cosas que, pues vaya, nuestro trabajo es regresarles la sonrisa, regresarles la funcionalidad a todos los pacientes. Entonces, yo lo que hice fue de que, pues vamos a ver qué necesita, vamos a echarle ganas. Fueron varias citas que él estuvo viniendo a tratamientos. ¿Sí? ¿Ya más de un mes? Más o menos, un mes, un mes, un mes, una semana, un mes, dos semanas, fue lo que nos tardamos en ver el tratamiento totalmente terminado. Entonces, pues empezamos con todos los procedimientos que se requerían, y luego ya fueron tentativamente tres días en lo que se llegó la culminación de sus prótesis. Entonces, pues yo aquí le dije, nomás no me vas a quedar mal, ni me vas a dejar colgado con los trabajos porque... Sí, que vengan a sus citas y todo. Que vengan a sus citas y cosas de esas, ¿no? Don Adrián siempre bien cumplidito, siempre bien puntual, y pues le doy gracias a la ciudadanía de Acuña que me ha recibido con mucho cariño, y pues vaya, hay que regresar algo, ¿verdad?, de lo que la gente de aquí nos da. Entonces, para prueba basta un botón aquí con don Adrián. Y ya, es un sonrisota de don Adrián. Sí, pues ahí le echamos ganas y, pues bendito Dios que puedo verlo sonreír, puedo verlo a gusto aquí al señor, y obviamente va a comer mucho mejor. Si tenía problemas por la alimentación, de pasar el alimento completo, cosas de esas, pues ahorita ya eso lo solucionamos porque ya va a poder masticar mejor el bolo alimenticio, y vamos a evitar problemas... Digestivos. Digestivos. Claro, y aparte, pues ya se ve, don Adrián, diferente, hasta se ve más joven, le digo yo, le echo poquilla carrilla, porque la verdad es que antes, pues siempre andaba muy seriecito, porque no quería, ¿verdad?, que se vieran sus huecos que tenía en la boca, por la falta de los dientes que le hacían. Pero qué bueno encontrarse en el camino gente como usted, gente que aporta, ¿verdad? También es importante, yo creo que como dice, regresar un poquito de lo mucho que la gente, pues nos da, y queremos nada más saber dónde está su consultorio, porque lo que sí queremos es agradecerle con este video, y regresarle también hasta un poquito, que la gente sepa qué tipo de trabajos hace aquí, y pues ya, aunque suene a comercial, ¿verdad?, ¿dónde está ubicado para que la gente lo visite también? Ok, pues estamos ubicados, lo que es Espaldas del Hotel Villarreal, es calle Morelos 685, esquino con Reforma, y estamos aquí en Clínica Dental Ponce, siempre estamos... Todos los días, sí, todos los días tenemos abierto, tenemos la atención integral de siempre, y pues vaya, siempre buscamos el bien para todos los pacientes que llegan, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, y ahora, a ver, unas palabras de don Adrián, ¿cómo se siente usted? Me siento bien, bien agradecido aquí con el doctor que me puso las placas, pues yo te estoy batallando un poquito para comer, no puedo comer muy bien todavía, pero sí, sí como, tengo que comer. Despacito, suavecito, suavecito, pues es que apenas se las pusieron, don Adrián. No, mi prima también vino aquí, dos días vino mi prima aquí conmigo también, no me dejó solo, también vino Trenchita, aquí estuvo conmigo también ella, el otro no vino porque estaba mala mi tía, pero sí vino ella. Muy bien. Y muchas gracias aquí al doctor, mire, aquí lo está viendo el público, muchas gracias. Ándele, muchas gracias a don Adrián. Y bueno, pues muchas gracias al doctor, gracias a don Adrián y gracias a todo el público, y nada más para que sepan, ¿verdad? Esto es un regalo del doctor Carlos Hans Ávila para don Adrián, desde, se comprometió él desde el día que vio el video, y por supuesto que aquí cumpliendo su promesa, muchas gracias al doctor, muchas gracias a su familia que fue la que se puso en contacto con nosotros, su esposa para hacer este, este regalo, y pues don Adrián ya bien guapo, ahora sí, hasta guapo, hasta más guapo se ve ahora con dientes. Pero bueno, muchas gracias a todos, y pues bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.